No, antes digo porque me preguntan a la gente de Twitch así que... Vamos a ver qué sale. Está así y parece que no va a cargar nunca, ¿no? Mal. Bueno, igual el Thresh tampoco está mucho mejor. Ahí están ahí. Están en la misma conexión, boludo. O en la misma máquina de mierda. No, no, la conexión no es, boludo. ¿Es todo tema de PC esto? Sí, 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 sí. Sí, es todo tema de PC que cargue los recursos del juego, boludo. No tiene que streamar ningún dato. Prácticamente, ¿no? Sí, por lo menos no en este momento. Ya tengo Maestría 6 en el A. Lo estuviste entrando duro entonces. Sí, pero todavía soy chodo, boludo. No. 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 Después compraste a Nasu ¿Si? ¿Si? ¿Arrancas del otro lado? Arranco un golems Depende mucho de que vaya de donde arrancas Y además es medio arbitrario, se puede arrancar de cualquiera de los lados ¿Si? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Saludos mazos de Venezuela! ¿Y el Overwatch? ¡El Overwatch ahí anda! Ahora me volvió a copar con el Lola ¿Carloquita se está jugando el Overwatch? No tanto como me gustaría Más información sobre estos grupos ¡Al contra de los L vaultos! ¡ 채 un video! ¡Suscríbete! 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 ¡Youscríbete! Bueno, me parece que es frikin top. Vamos a ir. No, me matan los minions. Te mataron, zafaste. No, quedé en 4 de vida. Quedé en 4 bol***, igual tenía una pota. Lo que pegaron es un minion. Pegaron más fuerte de lo que pensé. Me pegaron por 50. Con un 2 básico. ¿Cómo viene bot? Viene. Estoy pegando un poquito. Más que nada estoy pegando a los hichitos. No, me mata, me mata, me mata. Oh, qué bol***. Tenía para usar health. Cayó el jungla y... A romper la pelota. Que es su trabajo, ¿no? No, pero bueno. Nooo, me morí. Mango, encima del flash. Uy, tomó el fide, liga. El choto. El choto. No, me voy a dar la pelota. No, pará. No se puede deviviar mejor, ¿no? ¿Quién se quedó? ¿La Morgana? No, en realidad. ¿Más a cuánto tardaste en salir de oro? Bastante, como mil partidas. No, no, y porqué? No, pará. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Justo llevo al ultimo. Cuando yo lo vi en el nivel single. No, no, no. No, no. No, no, no. Pero bueno, el 1x1 rinde, porque tenemos el naso, necesitas poner la combo. Está bajando el baile ahora. No, no. ¡Chau! 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 ¡No! Bueno, bastante bien, me digo. ¡Oh, oh! Uy, me tengo miedo a la Dany. Me parece cago bien en tenerle miedo. ¿Lle sale? ¿Lle sale? La cagada del Fierdy, creo que no le puedo hacer más orca, o la rey caspita, un placer. Bueno, estuve probando el Olaf y no me gusta. ¡Más orca LOL! ¡Chao boludo! ¿Qué pasó? ¿Te agarraron y te cogieron? Sí, no entendí qué poder, pero me la reyeron. ¿Cuál? ¿El gancho? No, 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 otra cosa. Así de la nada me cogió. ¿El boomerang? O sea, todos juntos. Sí, probablemente. ¿El boomerang viste que tira la civil? Ya lo viste, el esquina. Sí. Te tiraron el boomerang, el gancho. La E del Thresh, que te empujan un poquito para atrás, no hace tanto daño. Más los dos básicos que te metieron, boludo, es un daño. Todo tipo implosionado. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No. No, no. Lo mataste, eh? Si llego? Encima que yo no puedo hacer nada contra Fidel Ah, no escapé Bien ¿Qué es lo que más jugás ahora? Me preguntan Es el juego de todos Ahora estoy practicando LAF Pero juego de todos ¿Qué onda, Mazo? ¿Qué onda, Elías Baja? Todo bien Todo bien, por suerte Acá con loquitas, aprendiendo a jugar Es un capo, el hija de puta G No le quiero dar al aguila a Nazos A Nazos porme, eso puta que什麼 ¡Olé! No, chao, morí. Corre, corre, corre. O sea, fe, pero de re pedo, ¿eh? Sí. Están corriendo el Jax. ¿Cómo está ese Olaf, boludo? Estamos on fire, biches. Mira, te robo los bichos, puto. No, no es que yo soy pobre. ¿Cómo me vas a robar los bichos, dios? No, 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 no. ¿Dónde está el ruso? El ruso está en el lugar. Dale que cae. No. No, me engancho, hijo de puta. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Queda. y 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 voy para allá y 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 no van a ser dragón no? si vamos a darle a ver ese dragón es importantísimo si nos lo sacan va ahora el progothime está popando mosca si están acá cuanta vida le queda? No sé, no lo llegué a ver. No, me quedo toda la vida. Vamos a hacer otra bomba, mira, necesito el daño. 8 segundos. Si, si, si. Puta Masoku pareces un pinche adicto. ¿Qué más dice? ¿Qué es del Ruso? ¿Todavía juega a Dota? Si, el otro día lo vi jugando, pero es rarano. Pero a veces juega, a veces no. Estoy llegando, ¿no? No, de verdad. Es re duro esto, ¿no? Es re duro. Uy, guarda que vino este forro. No, 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 no. No, 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 no. Oh, está solo, ¿no? Contra el mundo. Lo jodido que está, eh. No sé si se reseteó o no. Me parece que no. Jaja, tienes el monitor en el piso. Sí, más o menos. O sea, a esta altura creo que tenemos el partido baja. A la altura del pecho. No, ya, ya, ya. Y ahora huyo como una niña, obviamente, ¿no? No, boludo, le dejaste re magna al nazo Me cheiré el dragón, boludo, ya hice mi parte No, soy un bello de un nazo, no puede ser No paro de morir, eh, 2-11 vengo Lo único que me alienta es que hay uno que venía de 3-6 No, me voy a morir Me pegué al oso porque el oso era lo que más la F-Til me podía dar Voy a defender la torrecita yo solito, ¿no? Si Dale La par de vamos a entrar allí, vale Dale, boludo Hola, lucardo, 1-2-2-6, ¿todo bien? Salí justo, eh Si ¿Saliís para bancarte el lado o...? Si, boludo, mirá Algo corriendo con toda Algo corriendo con toda Mira, rompieron Para... Vamos para adelante Si, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, ahí, vamos, ahí, la ganamos, la ganamos Venite Venite, venite, venite No, ¿hago mierda esta? No, 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 no Listo Ah, bueno, si, dale, hace la mierda de romper De cada vez que yo no pego mucho Dale, boludo, el coso ese me mata de dos golpes, boludo Si, yo ya no pego mucho Tengo mucho oro pero no pego nada Necesitamos al Nasus ¿Y el Nasus dónde está? Dijo que está de FK, ¿no? Ah, está ahí Mmm, si el Nasus no la banca Y el Nasus no la va a bancar No, no la va a bancar No, por lo menos ahí No, no está vaqueando Tendría que vaquear porque nos pego una torre Es un boludo Lo perdió el Nasus No, igual no podía matar los trapos Pero si Eh, rompen y no llega de acá No, no, ya está Eje Buenas tardes, mazo Streaming a la hora de la siesta Pues lo cancelo Cancelelo, hombre Canceléle a siesta Llegaste para tirar unos tíos Llegué solo para pararme ahí Y aparentar que lo estaba defendiendo Bueno, pero gané una maestría 7 Y lo cual es bueno Y me saqué una S más O una S Lo cual es bueno, gente Me saqué una S Bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!